La Policía Nacional entregó recomendaciones que se deben tener en cuenta al momento de retirar altas sumas de dinero de los cajeros automáticos y destacó el acompañamiento que pueden tener las personas por parte de la Policía Nacional. Hago un llamado especial a la ciudadanía para que por favor pida, pida dentro del banco, pida la asistencia de la Policía Nacional. Es obligación, es obligación de los cajeros decirle a la persona si requiere el apoyo de la Policía Nacional. Hemos tenido casos donde hemos entrevistado con algunas personas, estamos investigando eso, en donde dicen que los cajeros nunca le manifestaron que necesitaban apoyo de la Policía Nacional. Lógicamente ellos no pueden utilizar el teléfono dentro del banco, pero entonces el cajero está en la obligación de mencionarle si requiere el apoyo de la Policía Nacional y le hacen firmar un documento, precisamente donde él dice que desiste de ese servicio o lo asiste. Así mismo, el coronel de la Policía precisó sobre qué deben hacer las personas en caso de que la entidad bancaria no le brinde el servicio de acompañamiento policial. En caso de que el cajero no lo haga, el ciudadano dirija inmediatamente a la subgerencia o a la gerencia y manifiesta que el cajero no le dio esa indicación. O por lo general, siempre hay una patrulla constante, permanentemente revisando nuestro servicio bancario y nuestros servicios también de seguridad en el área del comercio. Siempre hay policía cerca, diríjese a un policía también para que lo acompañe o para que lo asesore, o en ese momento llame a la patrulla de redacción que es la que está destinada para este tipo de casos. Recuerde que la Policía Nacional presta el servicio de acompañamiento cuando vaya a retirar dinero. Para esto debe comunicarse a la línea telefónica 123.